Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos a Nicotecnia. Como ustedes saben, esta es una continuación del video de lo que es animación. Vamos a ver ahora la primera parte de cómo animar, por ejemplo, en este caso hacer una pelota, algo bastante simple. Lo que quiero que hagamos es que, bueno, espero que hayan visto el video anterior donde muestro para configurar el espacio de trabajo. Es importantísimo eso, porque como pueden ver ahora, yo tengo más herramientas. Voy a volver a ponerlas como las tenía antes porque esto lo suelo cambiar todo el tiempo. Y te lo muestro también de paso. Acá arriba en ventana tenés la opción de espacio de trabajo y el espacio de trabajo te viene así por default. Este es tu espacio de trabajo que te viene por primera vez. Y desde espacio de trabajo, vendana, espacio de trabajo, tocas acá animación, te viene preparado para todas las herramientas de animación. Pero vos podés modificarlo como lo voy a hacer yo ahora. Esta que es la herramienta timeline o línea de tiempo, que es la más importante, voy a hacer clic por acá, la voy a llevar por acá arriba y la voy a colocar como por acá al costado. Porque me interesa verla constantemente. Acá es donde vamos a animar. Esto que dice acá, animation, también es importante. Así que lo arrastro por acá arriba, lo pongo por ahí y ahí ya me estoy armando de mi espacio de trabajo. Espectacular. Lo que voy a hacer a continuación es activar esto que está acá, que es como una cebolla, que es exactamente una cebolla. Toco ahí, toco ahí, toco ahí. No, sí, lo tenía acá. Ahí está, no lo veía. Bien, y aparece esta ventanita que nos va a ayudar a animar. Ahora le voy a decir cómo funciona. Listo. Bueno, ya más o menos estamos armaditos por ahí. Espectacular. Bueno, las capas, se los había comentado esto en el video anterior, pero lo repasamos medianamente rápido por acá. Las capas son... Paren que no sé por qué... Ah, ahora sí, ahí se ve mejor. Bien, las capas son como hojas de un libro. Mientras más capas hay, más cosas podemos poner de forma ordenada. Así que ustedes van a tener así seguramente el background, que es como el fondo o la mesa de trabajo, digamos que es como la tabla de madera. Y las capas. Y acá abajo pueden crear capas nuevas. Yo veo, en esta le voy a poner pelota. Doble clic y le pongo un nombre pelota. Y acá voy a dibujar o voy a hacer la animación de la pelota. Con este de acá creo una capa nueva y le voy a poner fondo. Que va a ser como el paisaje. Lo puedo arrastrar por acá debajo. Ahí está. Y va... Acá voy a pintar el fondo y acá voy a pintar la pelota. Listo. Fíjense que acá a la derecha, nuestro timeline o línea de tiempo, también tiene... O sea, se generó lo mismo que tenemos acá atrás. Acá al costado digo. Tenemos pelota, tenemos fondo. Depende en qué capa estemos parados dibujando, va a ser en esta línea de tiempo donde se va a generar la animación. Así que muy, muy atento con eso. Mucho cuidado con eso. Listo. Vamos a lo nuestro entonces. Acá arriba vamos a elegir nuestro pincel. Con la tecla B de Brush en el teclado. Que Brush significa pincel en inglés. Despacio les enseño inglés. ¿No soy bueno? Díganmelo en los comentarios. Ja, ja. Me divierto solo. Bueno. Acá arriba tenemos los colores, negro y blanco. Si hago clic en el negro puedo cambiar el color. Por ejemplo un rosa. Y si hago clic en el blanco puedo elegir también otro color. Por ejemplo, a ver, cambio acá nuestra rueda de color verde. Ok. Pero ¿qué pasa? El color de arriba es con el que voy a pintar. Y el de abajo está como de ayuda por si toco esa flechita. Me lo cambia para pintar. No tenés que estar eligiendo los colores todo el tiempo. Te va a pasar que te vas a confundir constantemente con la pintura o alguna cuestión, alguna cosa. Y para recuperar lo que hiciste antes o volver hacia atrás simplemente vas a editar. Y esta opción la primera es deshacer. Y vas hacia atrás en el tiempo. La otra opción que te recomiendo si no es usar esta herramienta que está acá. Esta que está acá. Que elegís un pedazo que quieras borrar. Y simplemente con el botón del teclado suprimir. Que es el de borrar. Borras y ya está. Para eliminar esta selección que es importante eliminarla. Hacés clic acá afuera y listo. Si no de acá arriba. Seleccionar. Desseleccionar. Para que haga una selección común. Es importantísimo chicos. Ahí está. Desseleccionar. Que siempre que usen algo de seleccionar así. Después vengan acá y lo deseleccionen. Si no van a tener algún problema con trabajar con este programa. Este y cualquier otro que tenga esto de selecciones. Bueno, listo. Esas son las dos formas de borrar. Editar. Deshacer. O este que está acá es un lacito. Es un lazo. O herramienta de selección. Seleccionas y borras. Chao. Listo. Ok. Arranquemos a animar entonces. Vamos con el pincel. Ajá. Tengo que sacar esto todavía. Me he olvidado. Pará. Deshacer. 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 De paso lo usamos. Deshacer. Deshacer. Vamos. Deshacer. O control Z. También pueden hacerlo en el teclado. Vamos. Ahí está. Listo. Bueno. Ahora sí. Y quiero colores comunes. Así que toco estos cuadrados blanco y negro. Así se ponen los colores por defecto blanco y negro. Listo. Ok. Bueno. Estamos parados en la pelota. En la capa que se llama pelota. Tenemos un pincel común. Estamos en la línea de tiempo. En el frame o fotograma. Cero. Y vamos a empezar a animar. Bueno. Comenzamos. Hay que configurar. Esto que está acá a la derecha que le decía es la línea de tiempo. Cada uno de estos cuadraditos se le dice fotograma. Si no te acordás. Ahí dice. Mira. Fotograma. Fotograma es una foto. Justamente eso. Solo que se le dice fotograma en animación. Acá nos dice en qué momento de la línea de tiempo estamos. Estamos en la línea de tiempo del fotograma cero. O el momento cero. Si ponemos acá nos figura el 1. Ponemos acá nos figura el 2. Y así todo el tiempo. Acá en inicio es cuando inicia la animación. Y acá es cuando finaliza la animación. Así que yo esta la voy a hacer de. La voy a hacer rápida de 12. De 12. De 12 de qué? De 12 frames o fotogramas. Frames es fotograma en inglés. Es lo mismo. Bueno. La hago de 12. ¿Listo? Si muevo hasta acá vas a ver que tengo 12. Si yo pongo más. Acá van a ver más fotogramas. Más imágenes. Bueno. De hecho figuran por ahí. Pero. No va a respetar hasta 12. Ahora sí. Pero más le pongo más nos va a poner por ahí. Así que. Vamos a hacer una animación. Que empieza en cero. Y termina en 12. Bueno. Empecemos. En el frame o fotograma cero. Me paro acá en el cero. Con el pincel. Con negro. Voy a pintar acá arriba. Un círculo. Con la idea de que sea una pelota. Lo que voy a hacer ahora es. Ir al frame 6. Acá está. Y darme cuenta de lo siguiente. Son. Son 12 cuadros. 12 fotogramas con los que vamos a trabajar. La pelota va. A comenzar acá. Va a rebotar. Y va a volver hacia arriba. Su punto original. Entonces. Si empieza en cero. Y termina en 12. Y la pelota empieza arriba. Y termina arriba. Quiere decir que. El fotograma cero. Es el mismo en el que termina en el 12. No te hagas problema. Si no entendiste. Vos haces lo que yo hago. Dibujé la pelota en el cero. Clic derecho acá. Vamos a copiar en el portapapeles. Acá esta opción. Me vengo hasta el fotograma 12. Acá. Clic derecho. Pegar desde el portapapeles. Ahí se pegó. En el fotograma cero. Y en el fotograma 12. Está el mismo. El mismo dibujo. Ahora vamos al fotograma 6. Acá. Vamos a insertar un fotograma vacío. Que es esto que está acá. Para que no haya nada. Como ves ahora. Y vamos a dibujar acá. Abajo. La pelota que está como rebotando. Listo. Ahora fíjate lo que pasa. En el cero. Está arriba. En el seis. Está abajo. Y en el 12. Acá. Está. Bueno. Debería estar arriba. Vamos a copiar de vuelta esto. Copiar en el portapapeles. Venimos acá. Pegar desde el portapapeles. Ahora sí me hizo caso. Mirá. Tenemos. 0. 6. 12. Esa es toda nuestra animación. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Completar en el medio lo que queremos. Vamos al fotograma este. Número 1. Acá está el número 1. Y vamos a pintar. Bien. Vamos a pintar. Pero. Para hacerlo bien. Y acá síganme en el paso a paso. Tenemos que crear. Tocar este botón que está acá. Que es crear un fotograma. O un cuadro de acá. Vacío. Porque si no. Va a quedar esto pintado. Y necesitamos que esté vacío. Ahí está. Vacío. ¿Por qué es esto? Porque. Esto comienza así. Sigue otro dibujo distinto. Sigue otro dibujo distinto. Hasta el final. Si no. Si no ponemos fotogramas de este vacío. Va a ser un gran problema. Así que vas a ver como lo hago ahora. En el paso a paso. ¿Listo? Listo. Vamos a dibujar. Pero. ¿Dónde dibujo? Si no me acuerdo lo que había antes. ¿Qué problema esto? Bueno. Para eso tenemos esta lamparita que está acá. Que activamos la lámpara. Y nos muestra. Los cuadros anteriores y siguientes. El naranjita que está acá. Es el cuadro anterior. El negro es el cuadro actual. El rojo es el cuadro anterior. El verde es el cuadro que viene mucho después. Bien. Estoy en el fotograma 1. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Voy a dibujar la pelota. La continuación del movimiento de la pelota. Excelente. Vengo al fotograma número 2. Creo un fotograma vacío. Fíjate que ahora está en naranjita. Bien. Toco acá. Y dibujo el siguiente movimiento. Vengo al 3. Creo uno vacío. Creo el siguiente movimiento. Me quedo un poco chanfiado ahí. Vengo al 4. Un fotograma vacío. El siguiente movimiento. Ahí está. Vengo al 5. Acá me dice el 5. Creo un fotograma vacío. Voy a acomodarme acá en el espacio. Siguiente movimiento. Ahí está. En el 6 no hace falta porque ya lo puse. Voy al 7. Fotograma vacío. Y acá vuelve hacia arriba. Rebota. Ahí. Vengo al 8. Fotograma vacío. Pinto. Pinto. Vengo al 9. Fotograma vacío. Corro esto un poquito para acá. Que se vea mejor. Ahí está. Pinto. Vengo al 10. Fotograma vacío. Pinto. Pinto. Ah. Debería hacerlo como más. Más hacia arriba. Porque si no. No me va a gustar. Bueno. Voy a deshacer. Voy a deshacer este. Voy a deshacer este también. A ver. ¿Cómo queda? Tengo acá. Tengo acá. No. Este. Este lo quiero borrar. Vamos a borrarlo. Ya que estamos. Elijo todo esto que está acá. Y lo borro con suprimir. Toco ahí al costadito. Ya está. Bien. Acá. Más arriba lo necesito. Este es el cuadro 9. Bueno. Más arriba. A ver. Por ahí. Pueden dar. Creo yo. Sí. Vamos al 10. Cuadro vacío. Al 10. Sí. Acá me gusta más. Cuadro 10. Más arriba. Ahora sí. Cuadro 11. Pongo uno vacío. Pinto por acá. Y listo. El cuadro 12. Ya estaría llegando arriba. Listo. ¡Uh! Qué trabajo. Bueno. Y ahora. Voy a desactivar. Esta bombillita de luz. Para que no me muestre. El antes y el después. De los dibujos. Me acomodo por acá. Y vamos a darle a la magia. Bien. Vamos al fotograma número 0. Ahí está. Tenemos el inicio en 0. El fin en 12. Y le voy a dar play. Vamos. ¡Pum! Rebota. Rebota y vuelve. Rebota y vuelve. Rebota y vuelve. Bueno. La animación es muy cortita. Tenemos 12 cuadros. Mientras más larga es. Más fluida va a ser la animación. Pero hay un pequeño truco. Que si yo le cambio acá. En vez de 24 le pongo 12. Va a empezar a cambiar la velocidad. Ahí se puede ver un poco más fluida. Taza de fotogramas 12. Ahí está. Y si le voy cambiando. Se le pone ahí un poquito más lento. Bueno. ¡Tatán! Listo. Ahí tenemos nuestra primera animación. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno. Esto lo voy a guardar. Para que voy a tocar pausa acá. Voy a ir a archivo. Voy a guardar como. Elijo un lugar en la computadora. Y lo guardo. Ya lo he aguardado. Lo vuelvo a guardar. Ahí está. Importante guardarlo. Nunca se olviden de guardar los proyectos. Y listo. Bueno chicos. A partir de acá. Es probar. ¿Sí? Probar de hacer sus animaciones. Ahora. En cada uno de estos cuadros. Yo podría venir. Acá. A esta pelota. Y dibujarle. Por ejemplo. Podría dibujarle. Una cara. A la pelota. Cara número 1. Ah. Activo con la bombillita esta. A ver como venía. La cara número 2. Sería como. Así. Por ejemplo. Esto es un ejemplo. Así. Y la boca se le va como. Transformando. La número 3. Así. Como que. ¿Qué está pasando acá? ¿Me están rebotando? Fíjate. Ahí desactivo la luz. Y fíjate como la animación. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. ¿Sí? Lo mismo para ponerle. No sé. ¿Qué te puedo decir? Para ponerle. Colores. No sé. Pelo. Ponerle un cuerpo. Lo que quieras. Es una guía. Que te permite ir complementándola. Si querés. Y además. En la capa fondo. Esta que está acá. Podemos pintar. Un paisaje. Podemos agregar capas. Y podemos. En cada uno de estos otros. Exactamente lo mismo. Animar. O sea. Lo mismo que hicimos para pelota. Hacerlo para otros. Para otras cosas. Un pájaro que pasa por ahí. Agua que se mueve. Un auto que pasó. Con exactamente. El mismo principio. Pero. Lo ideal es. Hacer la animación. Mirá. Hasta el fotograma número 3. Se veía la carita. Podría continuarlo. Y como que la cara. Y como que la pelota. Tengo una cara. Que al rebotar al piso. Podría estar como. ¡Ah! Como que me dolió. Y listo. Y esto le vas agregando. Cada vez más contenido. Más cosas. Y va tomando más forma. Este es como el esqueleto. Después le vas agregando las cosas. Y así toma el resultado final. Hasta acá. Lo voy a dejar. Listo. Mirá. Me quedó la carita justito ahí. Bueno chicos. Espero que. Se haya entendido. Si no. Vuelvan a verlo. Y que hagan. Por lo menos una pelota rebotando. Después. Lo que se animen. A hacer. Va a quedar. En ustedes. Y en su creatividad. Espero ver sus trabajos. Envíenme. A mi mail. O por acá. O como ustedes quieran. Su proyecto. Su trabajo. Me encantaría ver. A qué le dan vida. Y ya les digo. Esta es una de las tres formas. Para animar. ¿Sí? Después. Vamos a ver las otras. Con esta. Empezamos. Damos el primer paso. Así que espero. Que les haya gustado. Servido. Y como siempre. Les voy a decir. Que no se. No se. No se pierda. No se pierda. En los próximos videos. Y que si quieren. Aprender algo en particular. Que me lo dejen. En los comentarios. Que si lo sé. Se los enseño. Y si no lo sé. Lo aprendo. Y se los enseño. También lo mismo. No se nos puede escapar nada. Acá la creatividad. Es nuestra. Así que bueno. Espero ver muchas cosas creativas. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.